Llegó la agenda Esta comedia de Ana González Bello y Manuel Calderón rompe con los clichés que rodean al amor. Nos cuenta la historia de Rich y Moni con anécdotas embarazosas y graciosas que todos hemos vivido. Dos videoinstalaciones del aclamado artista inglés Isaac Julian llegan al MUAC. Playtime narra la historia de seis personas de diferentes profesiones que sufren la crisis económica global. Mextrópoli es el festival de arquitectura y ciudad. Entre los conferencistas se encuentran Rafael Moneo, ganador del premio Pritzker, y Alfredo Yar, artista, arquitecto y cineasta chileno. Temas como la muerte, la religión y la sexualidad son tratados por Joel Peter Witkin desde la foto y por su hermano gemelo Jerome desde la pintura. No te pierdas más de 100 de sus obras en esta exposición. El director japonés Hirokazu Koreeda se deshace del drama para acercarnos a la intimidad de cuatro chicas que acaban de enterarse que son medias hermanas. La película ganadora del premio Una cierta mirada en Cannes nos muestra la historia de dos hermanos distanciados que deben unirse para salvar su rebaño de ovejas. Javier Corcovado, Carlos Ann, Iván Ferreiro y El Muerto de Tijuana son algunos de los talentos que integran el cartel de este festival. La séptima edición del Normal integra un cartel de primer nivel con bandas como Slow Dive, A Place to Burry Strangers, Battles, Deer Hunter y Cake Daquila. En el marco de Normal, Arca presenta la segunda edición de esta plataforma de encuentro entre audiencias, artistas y productores para reflexionar sobre el impacto de la música en las ciudades. Imperdible. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.